¡Hola a todos! Esto es un nuevo video, esta vez de FNAF ULTRA CUSTOM NIGHT. Reto de suscriptores número... noventa y... nueve o cien, no estoy muy seguro, creo que es el cien. Pero bueno, iba a ser un especial, pero creo que no cae navidad, así que el especial va a ser el especial de navidad. Pero bueno, hoy ha salido un reto retotísimo de... Chan Chan, un momento que se me ha parado el reto. Y estaba dando intriga, pero no, lo he perdido en realidad, y es por eso que estaba... ahí está, lo encontré. Un reto de MaximazoIUTV, ahí está, perfecto. Que pone, mi reto, el reto de Mangle. Mangle al 20, Nightmare Mangle al 20, Adventure Mangle al 20, Adventure Funtime Foxy al 10, lo he puesto al 20, no importa. Funtime Foxy al 10, lo he puesto al 20 también, así que bueno, no importa. LOLVIT al 20, Virtual Mangle al 20, y Virtual Funtime Foxy al 20. Listo, ahí está sonriente. Ok, siete animatrónicos, si no me equivoco. Así que bueno, voy a cambiar las dificultades ahora, pero lo he puesto todos al 20 porque pensé que ponían al 20, así que bueno. Primero tenemos a Mangle. Como otros animatrónicos, las ventilaciones, una vez que Mangle... Una vez que la ventilación está abierta, él nunca podrá cerrarla o algo así. O él nunca podrá irse. Usa el Venture Snare para prevenir eso. Básicamente hay que pagar con el Venture Snare en otras palabras. Más abajo tenemos con estos 10 FPS hermosos, tenemos a Nightmare Mangle, que todos lo conocemos. Hay que comprar su peluchito en el Present Counter cuando ella aparezca en el Rain Hell para evitar un Jamscar. Más abajo tenemos a Adventure Mangle, que creo que hay que bajar la dificultad al 10. Así que al 10 se va. Perfecto. Ella mandará Poopers que no se clasifican cada algunos segundos que causarán explosiones y Screenshake. No sé qué significa, pero va a ser algo en la pantalla por lo que pone. Tenemos a Adventure Funtime Foxy, que también va al 10. Que lo he puesto al 20, pero bueno. La había conocido como Iron y no tengo, pero bueno. Ella se quedará en los Air Ducks y solo será visible cuando salga por el radar cuando ella es triste para atacar. Ella atacará de cada lado, de la parte izquierda exactamente a las 2, 4 y 6 AM. Si tú, deja el Left Duck, o sea, el Ducto a la izquierda cerrado para evitar un Jamscar. Ok. Este podría complicarse con el Búho, por ejemplo, que también ataca más o menos sobre esas horas, pero bueno. Funtime Foxy. Nuestro buen amigo Funtime Foxy. Todo lo conocemos. Que iba al 10, pero lo he puesto al 20, así que... Lo siento Funtime Foxy y te vas al 10. Todo lo conocemos. Hay que mirar sus cortinas en la Funtime Coop Camera y nos va a poner un horario. Si pone uno hay que ir a las 1 ahí, porque si no vamos, mata. Porque nos fuimos a su show. Y ya, directamente. Pero bueno. LoLbit. LoLbit. Mi buen amigo LoLbit. Que le encanta poner LoL. Tipea LoL cuando aparezca en la pantalla. LoLbit me encanta, la verdad. Junta a Funtime Freddy me encantan. Simplemente por la mecánica que tienen. Y Funtime Freddy por la voz. Pero bueno. Virtual Mangle. ¿Tú alguna vez escucharás... Estática? Rápidamente. Ponte la máscara y espera a que la Estática pare. Si ella entra a la oficina, ella se quedará en unos cuantos segundos. Ella se quedará en un minuto... En unos... En un momento random. Te asustará. Ok. Y creo que es la última. Virtual Funtime Foxy. Si, es la última. La linterna de Light System... Se volverá una... Flash Beacon. Que no sé qué significa. Usa Space para flashear. Ok. No entiendo. Pero bueno. No hay más. Así que bueno. Vamos a darle... Go. Y que sea lo que tenga que pasar, la verdad. Estoy muy perdido. Pero muy perdido. Tengo que vigilar los ventes nerd. Los ruptos para cerrar a la izquierda. Eh... Afunden con cámara y... Creo que ya. Ok. Duptos. Ok. Eh... Abrimos este. Ok. Ahora está cerrado el de la izquierda, lo cual está bien. Cámara que quiero ver... ¿Qué pone? ¿Hay dos pone o...? Si pone dos. Ok. Tengo que venir... Un momento. En un minuto... Tres. Ok. Tengo que... Ok. Perfecto. Lo había olvidado. Ok. En dos treinta tengo que estar en esta cámara, básicamente. Bueno. En uno treinta, mejor dicho. Y creo que es todo lo que tengo que vigilar. O sea, tengo que vigilar esta. Porque ahí ya está cerrado el de la izquierda. Así que no hay mucho problema. Ok. Porque luego los demás creo que no atacan... Mucho, la verdad. Así que no hay mucho problema. Ok. Perfecto. Más que nada, por ejemplo... Este es un poco... Es molesto, pero... No hace mucho. Ok. Tengo que cerrar ahí, pero ya está cerrado. Así que no hay problema. Ok. Quedan... Veinticinco segundos. Ok. Está cerrado ahí, así que no hay problema. Ok. Espero no haber fallado con los tiempos, la verdad. Ok. Bueno. Pero, ahora me pregunto. ¿Qué pasa si...? ¿Por qué estoy usando uno? O sea, estoy haciendo uno dosage. No sé por qué, pero estoy haciendo uno dosage. Ok. Creo que no fallé. Comprobemos que no habíamos fallado. Comprobémoslo. Perfecto. Ok. El show es a las tres. Ok. En... 2.15. Ok. A obligación. Perfecto. En 2.15 tengo que venir. Ok. ¿Qué estoy usando? O sea, ¿por qué tengo uno dosage? O sea, estoy usando uno, pero no sé de qué, la verdad. Ok. En... 2.15 tengo que venir, así que queda un poco todavía. Ok. Olvidé de... Olvidé de alguien. Muy importante, la verdad. Ok. En 2.15 tengo que estar en esta cámara, así que bueno, vamos a quedarnos en esta cámara. Ok. Ok. Tengo para buscar una... Una fasco imperfecto. Ok. Me había olvidado completamente de... Todos ya sabemos de quién. Ok. Está ahí. Sí, ahí está. Ok. Ventilación. Ok. Perfecto. ¿En qué momento tengo que volver? Ok. A las tres ponemos. O sea, no tengo que volver más, ¿no? Creo que no tengo que volver más porque ya son las tres. Ok. Ya nos liberamos de Fanta y Mangle. Bueno, Fanta y Mangle no. O sea, Fanta y Foxy. Aunque es Mangle en otras palabras. Tendría que ser Fanta y Mangle. Ok. No, no. 3 es en... Si, en el 3 era el minuto 2.15. O sea... Las 4 es en el minuto 3. Cuando podamos llegar a las 4, lo voy a ver. Sí, no cambia. Ok. Perfecto. Al menos Nightmare Mangle no nos hace nada. Estoy ocupando una energía. No sé en qué, la verdad. Porque tengo el ventilador apagado y lo tengo encendido. Pero mira, o sea, estoy usando uno. Y tengo un poco de generito activado, así lo apago. Eh, continúo usando uno. Ok. Ok. Pero la verdad no, no sé en qué. Voy a probar este. A ver. Ah, ok, what? O sea, con el espacio hago... Ok, se tiene que recargar, por lo que parece. Ok. Ah, ya sé por qué está usando tu tenía. Se tenía cerrado ahí arriba y no lo había visto. Ok, los ductos no me voy a preocupar porque no hace nada. Fante Mangle se buggeó, creo, porque tendría que cambiar el horario. Se quedó buggeado en el 3, pero bueno. Ok. Ahora, mientras esperamos a que termine la noche, voy a comentar alguna cosa. Y es que... Seguramente ustedes se dieron cuenta de que, aunque nadie esté viendo la serie de The Scapist... Bueno, nadie, quizás uno o dos, o quizás nadie, la verdad. Y yo ahora sigo subiendo. Si se preguntan por qué es porque... Yo conozco que existen dos tipos de YouTubers. Los YouTubers que suben lo que quieren, y los YouTubers que suben lo que deben subir. Por ejemplo, yo me considero un YouTuber que sube lo que quiere, la verdad. No le importa la cantidad de vistas, no le importan los likes, no le importa nada. La verdad, solamente le importa... Subir videos, básicamente. En cambio, hay otras personas que suben videos por... Porque como que deben subirlos, como que están obligados a subirlos. Yo, lógicamente, no me quiero sentir así de nunca, así que... Si en algún momento digo, este juego ya no me agrada más... Bueno, no juego más el juego, es así. Yo tengo ese pensamiento, la verdad. O sea, a mí me importa que mi video tenga mil visitas a que tenga cero, la verdad. Me da totalmente igual. Para mí, subir videos es como... Un hobby, básicamente. Es como un hobby. Algo que me gusta hacer y algo que quiero hacer, básicamente. Eso sí. Ok, voy a dejar de hablar porque si no se me va a pasar mucho el tiempo que me va a quedar hablando... Con mis historias o múltiples que a nadie le importa escuchar. Pero bueno. Espero que os haya gustado este reto. Reto superado, pero bueno. Espero que os haya gustado. Recuerda darle like, comentar y compartir para ver si es un video. Acá les mando un abrazo. Y nos vemos en el siguiente gameplay del video. Como este, aquí en Asir. Así que... Bye bye.